hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal valentino perfumes top hoy os voy a hablar de una fragancia espectacular que para mí es un 10 de 10 sin duda vale y se trata de african leather de memo parís hola amigos pues vamos con la presentación vale os voy a enseñar cómo es la caja la verdad que da sensación de muy buena calidad está imitando un cuero un cuero marrón oscuro y lo que no me acaba de convencer chicos es esta parte delantera que tiene veis es como un celo pegado ahí tanto arriba como abajo y esto la verdad que deja mucho que desear a mí no me gusta en absoluto podría haberlo hecho mucho mejor pero bueno son cosas sin importancia podría haberlo hecho con un limán y tal y se hubiese quedado pegado y quedaría mucho mejor en mi opinión pero tampoco tiene mucha importancia vamos a quitar la parte de arriba la caja por dentro bien y la botellita la verdad que es muy buena presentación a mí me gusta y ahora vamos con la fragancia esto es espectacular chicos que me encanta esta fragancia yo no sé cómo esta fragancia no tiene tanto hype sinceramente os lo digo es que tiene una calidad espectacular así que nada ahí si fijáis tiene los ojos del leopardo que con la luz brillan así que nada como esta african leather de nuevo parís vamos a dar un chifle porque esto esto es algo que tenéis que probar porque por mucho que os diga pues os puede hacer la idea pero no no llega no llegáis a saber cómo es realmente esta fragancia si no la probáis es que esto es esto es algo que mira yo cuando la probé sinceramente os lo digo o sea dije esta fragancia tiene que venir a mi colección tarde o temprano sí o sí pero cuanto antes mejor que pasa que tenía un precio súper elevado cuando yo quería comprarla y dije bueno voy a esperar un poquito a ver si encuentro alguna oferta por ahí y bueno así fue alguien me dijo que el notino bajó el precio hasta 120 euros cuando me enteré directamente la compré no me lo pensé dos veces esto sí estaba un poquito acojonado antes de que me llegue la fragancia porque no sabía si voy a encontrar aquí con alguna versión ya reformulada o vete a saberlo es que yo la verdad que no sé si esta fragancia ha sido reformulada o no no tengo ni idea vale pero tenía tenía esta duda digo bueno la compro a este precio pero a lo mejor no es lo que yo tengo el dicat que yo tenía a lo mejor me viene una fragancia o yo qué sé que me la aplico y no me dura tanto no tiene este mismo olor y tal pues no sé estaba un poquito ahí con dudas entonces claro cuando me llegó la fragancia la abrí me la puse quedé impresionado y luego cogí un indican un indican apliqué en un indican transparente para ver si el líquido era el mismo que así si era el mismo líquido que yo tenía en el digan si correspondía al color si había algún cambio o algo no chicos no había absolutamente ningún cambio vale espectacular fragancia la verdad bueno vamos con las notas de esta fragancia que vamos a encontrar aquí encontramos cardamomo cuero azafrán comino vetiver patchouli geranio madera de wood bergamota y almiscle lo que más resalta aquí es el cardamomo y el cuero es una fragancia espectacular que sinceramente la tenéis que probar por mucho que yo os diga cómo es y tal hasta que vosotros no la probéis no vais a saber realmente cómo es esta fragancia es una fragancia que tiene calidad poder versatilidad lo tiene todo pero sobre todo calidad como ya os he dicho ahí pone que es un eau de parfum vale pero claro para mí esto eau de parfum para nada yo diría que es parfum o incluso extracto de perfume en mi opinión vale porque es que hay fragancias que pone eau de parfum y tampoco te ofrece la calidad que tiene esto tío y la el poder que tiene esta fragancia la manera en la que te rinde esta fragancia es espectacular es que te dura todo todo el día que ya vamos a entrar también en este tema vale yo no sé yo no sé cómo esta fragancia no tiene tanta tanto hype vale como otras fragancias con corazón como corazón de desierto por ejemplo en este caso vale es una fragancia unisex vale yo recomiendo muchísimo a la mujer que la pruebe es una fragancia jugosa una fragancia que te da mucho juego a la hora de vestirte también si vistes un poquito elegante con esta fragancia te la puedes poner tranquilamente no es como corazón de desierto por ejemplo esta fragancia vale de andy tower que bueno tiene una cierta similitud sobre todo en la salida vale cuando te aplicas aplicar de lo que pasa que luego aplicar de él se va hacia otro lado vale toma otro camino sin embargo está de corazón de desierto pues como bien dice su nombre corazón del desierto es una fragancia mucho más seca mucho más seria que exige traje totalmente vale y la veo bastante masculina vale pero claro esta fragancia así que te da mucho más juego aplicar el de nuevo parís se da mucho más juego en todo esto y la verdad que tiene una calidad espectacular ya os he dicho es que no me canso de repetir esta cosa porque es que es así vale y ahora vamos un poquito con lo que vienen siendo el rendimiento de la fragancia vale pues esta fragancia os he dicho con los ponés aquí dos atomizaciones aquí dos aquí dos atrás y si queréis dos en la mano y os dura la fragancia todo el día vale proyección proyecta a más de un metro y medio incluso dos metros me atrevería a decirlo porque es que la probé bastante bien y es una prevencia que se hace notar un montón porque tiene poder vale tiene una evolución que a partir de las 40 de los 40 minutos ya huele espectacularmente mejor o sea cada vez va mejor esta fragancia no es como otras fragancias que te la pones empieza fuerte y luego ya empieza a bajar y desaparece pues no aquí te la pones empieza fuerte se mantiene ahí luego empieza a tomar otro rumbo vale y empieza a convertirse en una fragancia espectacularmente sorprendente es que te va a sorprender es que no encuentro palabras para describir de lo contento que esté con esta fragancia chicos es una fragancia que en piel te dura a lo mejor vamos a decir unas 15 16 horas incluso mucho más vale pero yo lo digo así porque bueno tampoco quiero parecer un exagerado vale pero es que es que dura un montón en piel en piel se queda un montón y luego claro se hace notar yo que sé digamos que unas ocho horas fácilmente pero fácilmente tú te la echas evidentemente no se va a notar después de ocho horas con la misma fuerza vale pero se hace notar la fragancia está ahí deja estela si alguien se te acerca te huele ocasiones para ponerse a aplicarle desde nuevo parís pues bueno yo la verdad que la veo una fragancia para para otoño invierno vale para climas frías no la veo yo para calor porque bueno no no sería lo suyo ponérsela cuando hace calor vale si le queréis sacar un buen partido la fragancia si queréis oler bien y si queréis disfrutar esta fragancia usted os la tenéis que poner cuando hace un poquito más frío y tal vale en invierno vais a disfrutar con esta fragancia como unos enanos porque es que es así es espectacular chicos bueno yo creo que no me he dejado nada yo creo que lo he dicho más o menos todo para que entendáis esta fragancia es espectacularmente una fragancia que tiene un montón de calidad vale y claro os recomiendo un montón que al menos la probéis vale probarla no la compréis a sigas los que a los que os gusta corazón del desierto de andy tower esta os va a encantar si es que no lo habéis probado todavía los que no os gusta corazón del desierto de andy tower probar esta vale y los que no habéis probado corazón del desierto aún probar las dos vale porque es que las dos son impresionantes como ya os he dicho esta es otra cosa es una cosa mucho más seria mucho más seca exige traje o sea no es para cualquier persona esta esta fragancia de corazón del desierto de andy tower vale pero sin embargo esta da mucho más juego vale así que esta puedes probarla unisex masculina en mi opinión vale probarla porque merece muchísimo la pena chicos hasta aquí llega la recena de de hoy yo espero que os haya gustado os mando un fuerte abrazo a todos adiós